saludos mi gente, saludos hablando clarito duro y puro si te gusta mi canal le das aquí al like le das un like, dos like, tres like, dos like, que haga falta y estamos con el Euromillón Taipan incoherente para ti va vigente te puedes suscribir al canal aquí dice suscríbete le das al suscríbete es gratis señores para ti y para la gente con quien me reciclo para la gente que siempre hace conmigo las apuestas y que hacemos el Euromillón y hacemos la quiniela hacemos el quinigol lo que haga falta que nos gusta mucho las apuestas las hacemos con responsabilidad y las hacemos con mucha ilusión señores saludos buenas tardes a todos vamos a hablar del Euromillón que pasó el escrutinio que viene que es impresionante aquí hay una campanita de las ahí y ya arrancamos directamente sobre la marcha Taipan incoherente para ti y para mi gente porque soy serpiente señores vamos a lo que vamos salió el 16 el 25 28 39 y salió el número 40 en las estrellas el 1 y el 6 como puedes apreciar en dos columnas que hicimos como siempre que hacemos dos columnas salió un par de números indistintamente entre una columna y otra pero eso no es lo que nosotros buscamos nosotros queremos ir más allá que calor hacen el día de hoy en la zona insular recuérdate jugamos bien en un millón y te digo inmediatamente cómo va a subir todo esto rapidito porque hay un voto impresionante un millón te decía salió 16 25 28 39 40 el 1 y el 6 el millón vale salió f de finlandia g de grecia w de whisky 0 32 60 el próximo próximo a lo millón este viernes sorteo del día 25 de septiembre de 2020 estamos jugando 130 millones yo que juego contigo siempre dos columnas en una sola sesión solo para el viernes solo para este viernes porque ya me vuelvo y te repito en esto que ves aquí en esto que tú ves aquí siempre van a salir los tres cuadros de la esto del fondo marcamos un solo cuadro porque en dependencia de la numeración por lo menos conmigo el que lo hace conmigo y que le gusta hacerlo conmigo en dependencia de los números que nos salgan nosotros podemos hacer algún arreglo porque estos números yo los juego hace 20 y más de 20 años tienes que llegar en algún momento a la selección completa ahí es donde damos el paletazo que nosotros olvide campeón vamos a jugar y te digo el escritinio como funciona y lo que está en juego para esta semana por si quieras hacerlo conmigo que nos manteremos siempre en situación vamos allá vale te decía en primera categoría no hubo aceptante o sea el paletazo bueno no se dio en primera categoría se dio en segunda categoría pillaron cinco personas en Europa cinco personas aquí en España se pilló en Cáceres si no me equivoco en la región de Cáceres pillaron un total de 123.979 euros impresionante riquísimo 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 en tercera categoría también se lo pidieron tres personas con 48.293 euros el millón se pilló en en a Coruña se pilló la acabo de fichar la acabo de mirar y nada señores esto en cualquier momento tiene que ser nuestro bus que te hacen a dos esto nosotros lo jugamos de esta manera te voy a decir las columnas primero tenemos aquí corrector tenemos el boli y tengo este no he visto que voy a hacer contigo este lo voy a hacer contigo como puedes ver está limpito como siempre para poderlo hacerlo con calidad vale ahora te enseño la numeración que tenemos prevista la que tenemos pendiente vamos al detalle porque te lo digo porque siendo más siempre somos mejores y somos más potentes somos como un núcleo a raíz de la y esto la intención está ahí nosotros podemos hacerlo de esta manera uniendo fuerza espiritual porque nos ayuda haciendo más somos más fuerte y la ley de atracción existe señores te lo voy a demostrar que existe este viaje nada fácil fácil lo que se dice fácil no hay pero que imposible tampoco es ya lo han pillado lo han pillado aquí en españa y lo han pillado un montón de sitios pues a nosotros nos tiene que tocar rapidito en cualquier momento saltan las alarmas a favor de nosotros vamos a lo que va al detalle recuerda jugando para 130 millones jugando 5 euros solamente 130 millones una cosa que te va a parecer muy simpática muy graciosa cada cual lo hace a su manera señores cada cual tiene aquí su talismán el mío el mío además de usar la cabeza de usar los mismos números hace más de 20 años te puedo decir mira tranquilito tú tómatelo como quiera con el color que quiera un bote un cada una calzolita lo que sea esto es para tapar aquí y por qué razón porque yo lo hago así y lo voy a endulzar mira aquí tengo esa carina porque yo soy diabético pongo mi sacarina y lo he hecho ahí eso no te va a hacer ningún daño en cualquier esquinita de la casa usted lo guarda con mucho cariño en una despensita lo guarda lo cierre y eso se queda ahí hasta que llegue el día viernes en la noche que se haga la puesta en televisión se la quiere ver online o se la quiere ver el siguiente día coge tu euro millón cuando tú lo rellene lo montas aquí con tu boli con tu el temita de tu corrector por si algún número no te gusta de los míos por si te da alguno si has visto alguna señal se te ha repetido algún número en la mente en tu sueño has visto siempre caen y vienen señales tu talismán está aquí está aquí está aquí a lo mejor tienes algún talismán físico una manilla una pulsera unos muñecos de madera yo tengo los míos te lo puedo asegurar pero si me gusta mucho que cuando voy a apostar me gusta ponerle un toque de imaginación y un poquillo de infantilidad ¿por qué? porque la infancia es inocente y nosotros intentamos ganar pero ganar con un buen objetivo del dinero y del premio de lo que haga falta ¿entiendes? además de ayudarnos económicamente pues vamos a hacerlo también de manera responsable o sea se juega responsable y además cuando se tiene el dinero se gasta de manera se usa el dinero de manera responsable no vamos a en mi caso no vamos a usar el dinero para opulencia si lo puedes usar para la salud para algún bienestar para alguna cosa benéfica bonita de tu entorno familiar o de tu entorno personal o de tu entorno social pues estaría muy bien ¿me entiendes? porque el dinero no solo es para ostentar y burlarnos de los demás o presumirles a los demás o tragándonos nosotros solos cuando nos sobra mucha vida por delante mientras otros y sobre todo en momentos como hoy están desgraciados y están en el mundo más parado vamos a llamar porque la ley de extracción y las buenas acciones siempre el karma se rebota hacia ti a favor señores mira aquí tengo tú puedes coger tu bolsita de azúcar azúcar morena puedes coger tu melucorante tu sacarla aquí tu confident진짜 코�…? ¿qué pones tu numerito cuando termines ahí? lo ponen ahí pum pum… le pones un tapita encima y ya está eso no tiene ningún problema te recuerdo que una vez que hagas boletito tienes que hacerlo en la máquina el boletito este lo pones, lo pones como el de lo más que lo pondrán del de la máquina sola pero si el de la máquina debe que estar aquí en dulzadillo señores vamos creyéndolo porque si no juegas a estas cosas un día te arrepientes y dices no juego más y sal al otro día en el último sale tu justo 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 sale tu número el día que tú tiras la toalla vamos vamos al rollo vamos a meterle como tiene que vamos al lío anotamos ya empezamos el 6 el 19 columna número 16 19 23 35 48 jugamos el 2 en las estrellas el 2 y el 11 jugamos en las estrellas el 2 y el 11 ya el 1 salió salió soltero no ha cansado o sea siempre te digo el 1 y el 11 me ha fallado ha salido ha salido pero tiene que salir con el colega con el 11 que siempre te digo que es el que potente que hace sabe el empujón grande de los números en estrella porque si ganamos arriba y dos abajo ya vamos ganando y vamos por lo menos para para volver a jugar con la misma ganancia seguimos segunda columna con el reintegro me entiendes cuando tú reintegra pues mira hoy ya ya vamos ganando ya 25 euros 28 con 40 y tanto te sobró pero ya tienes para volver a jugar me entiendes no es lo que buscamos ni es nuestro objetivo sabes cuál es nuestro objetivo pero oye de entre lo más lo mejor seguimos segunda columna señores taipa incoherente papi va mi gente suscríbete a mi canal aquí y aquí tenemos una campanita estamos loco perdido pero nos gusta jugar nos gustan las apuestas nos gustan los temitas esto de las porritas y la competencia es lo nuestro porque porque es una manera de vivir también alegre contento y jugar con responsabilidad que luego el dinero nos ayude a hacer cosas muy buenas muy sanas saludables y muy responsables pues también vamos a que vamos segunda columna señores jugando el 9 el 17 el 24 ya salió el 25 me volví a repetir no me salió como tenía que salir en la serie completa por tanto decirlo que esta semana no me va a salir otra vez que puede ser lo que sea primero va a salir el que tenga el puesto yo y el que tengo puesto contigo voy a marcar el 24 y luego voy a marcar 27 que está pidiendo pero no ha llegado y el 38 para rematar la segunda columna vamos pasando las estrellas segunda columna estrella el 4 y el 7 como ves ya lo tenemos completito aquí ya no te lo voy a repetir tú lo tienes ahí ya puedes mirar el vídeo o ver también mirar tus números yo te lo mostro aquí en esta esquina de aquí y además marcha en el sorteo al fondo como yo te estaba comentando las tres cuadritos que te saben el que dice un solo sorteo el primerito de todo lo que te sale ahí a ese tú le marcas una cruz como mismo ha marcado el numerillo y ahí te va a salir todito todito desde aquí desde el trono de taipan taipan incoherente para ti y para mi gente taipan porque porque soy serpiente entiende te digo el escrutinio de los juegos al azar de estas apuestas que nos queda por realizar esta semanita nos queda la primitiva 6,7 6 millones 700 mil no te equivoques 6 millones 700 mil la primitiva jueves bueno loto pues está pendiente sabes que se juega varios días en la semana el gol de la primitiva se va a tirar con 5 millones el gol de la primitiva repito 5 millones te juega el domingo no te lo quieras ya lo haremos por aquí ya le daremos lo suyo vamos a pensar de momento en lo que nos viene nos viene el primitivo y nos viene el euro millón seguimos la lotería nacional tiene 600 mil euros estos son los sorteos que están pendientes la bonoloto no te doy los datos porque sabe que se juega todos los días el escrutinio va a seguir incrementando hasta el último día que se juegue señores ya te digo mira mira los números de ellos tengo contigo eh tengo que ir a la administración y echarlo si lo quieres jugar online lo puedes hacer online que hay un montón de páginas que puedes jugar la bonoloto y todas las otras páginas del tema de 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 juego de quinielas de loterías puedes jugar los online tú escoges la casa que más te guste virtual lo haces así bum bum o vas a la casa que más te guste o a la administración de lotería y pones tu dinerito juega con responsabilidad acuérdate la mascarilla la distancia de seguridad el fédulo alcohólico para las manos y lo más discreto posible si no tienes obligación de salir los rebrotes sigue sigue el problema de la economía se acerca el fin de semana rueda el balón el fin de semana con todos los cambios con todos los problemas que se vienen en sí y señores que los quiero muchísimo siempre y cuando seamos buenos conscientes con eh la convivencia porque esto no puede seguir así hay que ir a los estadios hay que ir a la administración de lotería y charlar con el colega charlar con aquel charlar de fútbol así de tú a tú como tiene que ser no con esta vida que nos tienen ahora que está todo limitado que nos mantiene protegidos de más pero siempre la vida anterior era bonita no vamos a discutirlo la verdad como es como una cosa también rueda el tenis está rodando el baloncesto la NBA está rodando y los partidos locales en casa un abrazo para mi gente taipán incoherente suscríbete al canal y darle un like cada vez que tú quieras hay una campanita cada vez que suene yo te estoy diciendo a ti actualidades de cualquier tipo de más o menos de lo que nosotros nos gusta hablar que son las apuestas que son los juegos al azar y tal no te aburro más buenas tardes nos vemos saludín una duchita fresca para amainar el calor y ya salimos al aire esperamos para jueves el bonoloto el bonoloto y el y la primitiva y el viernes a la batalla acuérdate mira si mi sería con el papelito que hemos marcado lo pones aquí lo más importante que tenemos que enseñar mira 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 la barra y arrancar ahí y sin miseria ahí con este papelito que haces así lo endulza esto no le hace daño a nadie lo voy a bajar al tema el coche el perrillo a comprar tres platos en el mercado una cola dos cervezas para celebrar la administración con el boletito cuando lleguen el papelito del boletito y también lo metes hacia adentro cuanto a su y los señores y esto lo que hay en dulce hay que viene bien que eso viene pero dice que viene a venir otras veces y este viaje saludo los quiero buenas tardes compañeros